¿Dónde está mi público latino? No los escucho, cabrones. Es un placer. Es increíble terminar esta gira aquí en Estados Unidos con ustedes. Esta rolita a continuación. ¿Y así cómo la haces? Esta nueva rolita. Es de mi nuevo trabajo. De mi nuevo disco. Y se las queremos dedicar a ustedes. Aquí está mi carnal. Se está cocinando. Está muy cocinando el horno. Y la quiero compartir con ustedes. ¿Seguimos? ¿Hagamos? ¡Hagamos! ¡Vamos a echar desmadre! Quisiera que me dijeras una y otra vez. Te quiero, baby, te quiero. Siempre te querré con esa lengua extranjera que me abran a las piernas. Que tienes boca de azúcar, eso ya no sé. Que besas con quemaduras de veneno y miel. Que me has cambiado, no hay duda. Lo sé también y me gusta. ¡Hagamos! Por eso voy a ser por ti, por ti, por ti. Eternamente bella, bella. Con un hechizo de gitana. Seré la princesa encantada. Que te amará por siempre, desesperadamente, desesperadamente, eternamente bella, bella. Y en plena noche de la iguana, hago un hechizo de gitana. Para que sigas siempre, desesperadamente, enamorando de mí.